Muy, pero muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Estas aves que hoy, al parecer, por lo que me acabo de apreciar, han adelantado su llegada al dormidero, a sus apartamentos. Yo no sé, me atrevo a pensar que ellas se vinieron de donde estaban alimentando. Se debieron de haber venido más temprano que de costumbre. Porque yo cuando paso por aquí, les veo llegar a las 5 y o después de las 5. Pero hoy me he quedado sorprendido que están aquí ya. Cuéntenme, el agua las hizo venir, esa ligera y tenue lluvia que se presentó allá por los lados de Sogamoso donde estaban. Por esa lluvia, Señor Dios, le doy gracias. Sí, pero mirando yo, ustedes están como en los primeros niveles. Es que estos siempre copan hasta la parte alta, pero no veo que estén todavía. Como estas, avecillas, garzas, ¿no? Esta ave que Dios nos hizo para contemplarla, para adornar la paz de la tierra. Son útiles porque ellas están por allá en los potreros, donde hay vacas. Bueno, consumen su alimento y eso debe ser beneficioso, ¿no? Pero, ¿por qué llegaron ustedes tan temprano? ¿Por la lluvia? La lluvia fue pasajera. Escucho por allá truenos. Como veo, llegaron una que otra, ¿no? Bueno, ¿o será que no están todas? Oiga, pues. Por allá se escuchan truenos. Esto más o menos para la parte alta de Firavitova, que está por allá en ese lado. Oiga, ¿cómo están? Bienvenida. Que Dios nos siga bendiciendo con la lluvia, ¿no? Vaya que sí que la necesitamos, por favor, Señor Dios. Por la boquita, agüita, que nos regaló esta tarde, mil agradecimientos desde mi corazón. Yo no tengo vaca, no tengo oveja, caballo, mula. ¡Ah, mula! Pero tengo la vida. Y en esa vida está una parte de mí, es de agua. Tres cuartas partes nomás, amigas y amigos. Las garzas en la laguna, no. Las garzas ya están en sus apartamentos. Gracias. Gracias. Gracias.